Bueno, hoy de mañana tuvimos, domingo de mañana, luminoso, tuvimos, tenemos el gusto de estar invitados en esta maravillosa residencia, casa de Aurelio González en Malvin. 91 años tiene Aurelio, 91 años tiene Aurelio, y una lucidez de un pibe de 15. Así que, un poco la primera pregunta, Aurelio, es, vos naciste dónde y qué hacías, en España, y contanos un poco cómo llegaste al Uruguay. Bueno, empecemos. No nací en España, yo nací en Marruecos. Ah, mirá. O sea, en África del Norte, en Marruecos, a orillas del estrecho de Gibraltar. Mi padre era militar, fue destinado allí, y de una familia de ocho hijos, de ocho hijos. Los últimos tres nacimos en Marruecos, y nos criamos en Marruecos, que se llamaba Protectorado Español. Digo, y ahí, bueno, pasé mi niñez, mi juventud hasta los 17 años, luego me llamaron para el servicio militar, y ¡tah!, lo hice. En Marruecos, aunque soy nacido allí, soy un extranjero en Marruecos, aunque haya nacido allí. ¿Por qué? Porque, digo, porque no soy marroquí, no me he visto como ellos, no tengo la misma religión, aunque no practico ninguna, y un montón de cosas que nada tiene que ver, digo, y es natural. Después de todo, los que fueron allí, digo, fue invadido por, digo, a balas. Mi padre era militar, y sé cómo fue la cosa, digo, iba a, digo, era prácticamente una lucha permanente entre el europeo y los marroquíes. ¿Pero vos hablabas marroquí? No, yo hablo muy poco el marroquí, hablo algo el marroquí, me hago entender, pero no he fluido mi marroquí, y bueno, la cosa es que termino la servicio militar, y ¿qué hago? Yo siempre tuve, la verdad, tuve una vida un poco fuera de lo común. Yo pensé, o sea, con mis 17, 18 años, que el mundo se podía recorrer sin problemas, sin visados, entonces todo eso me costó, me trajo problemas, tantos problemas, que yo nací, por ejemplo, en lo que se llamaba Marruecos Español, y estaba en la otra parte, Marruecos Francés, y ahí con mi compañero Mauricio, un compañero de mi propia edad, cruzamos clandestinamente la frontera, recorrimos, nos agarraron, nos metieron presos, Francia estaba en guerra, en Indochina, la actual, la actual Vietnam, nos quisieron mandar para allá, no aceptamos. Total, que para terminar esa etapa de aventura, eso me costó tres meses de prisión, ¿eh? En Marruecos. En Marruecos Francés, en la ciudad de Casablanca, y... Por ilegal, ¿eh? Por ilegal. Por ilegal, en aquel tiempo el ilegal te agarraba, o sea, tenías pena de tres meses de prisión. A nosotros igual nos, o sea, nos propusieron entrar en la legión extranjera, que no aceptamos. Entonces, fuimos deportados otra vez a Marruecos Español. Total, que en Marruecos, entré al Servicio Militar, luego, estando en la... Yo estaba diciendo que el Servicio Militar en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Y ahí veía el movimiento de barco, y muchos barcos venían para América. Y yo digo, ¿cómo hago para llegar a América? Y total, que un día, cuando terminé mi periodo, o sea, no tenía que ver nada con mi obligación de estar en el ejército, me... o sea, quedé libre. Y... y bueno, al otro día, vi un barco grande, blanco, que se llamaba Andréa Cé, y dije, ¿para dónde irá? Vi en el diario, en el movimiento marítimo, ponía Andréa Cé, destino Sudamérica. Y dije, pa, lo tomo. Y mi colegio. De la... Y dije... ¿Como polizonte? Como polizonte. Entonces, me metí en el barco. No, claro, todo esto lo tengo que hacer muy... Todo muy... Acortando toda la historia, porque tiene toda... Fueron 14 días de navegación. Me agarraron... Me agarraron al quinto día de estar navegando. ¿Dónde te escondiste? Yo me escondí en la prueba del... Yo, claro, yo los de barco conozco algo, porque de jovencito trabajé en barco de pesca. En la marina estuve en barco... También estuve en barco de guerra. Entonces, los barcos para mí no son algo desconocido, algo... Entonces, yo sabía que en la prueba del barco, que es donde más se mueve el barco, en un plan trasatlántico, ahí va lo que se llama el pañol. Es una especie de depósito donde van las latas de pintura, cuerdas, cadenas, todo un montón de cosas. Y entonces, yo me metí ahí en la noche y dormía ahí abajo entre cadenas y latas de pintura. Pero al quinto día, que era el día de los difuntos, de noviembre del año 52, yo estaba dormido allí. Yo me sentía, me preguntaba, muy temprano me iba a los baños. Pero ese día, los marineros iban a trabajar de corrido y venían varias horas antes. Y ahí me agarraron. No fue un drama. O sea, al principio sí. Pero luego fui, y lo tengo que reconocer, fui el pasajero más mimado de ese barco. ¿Cuántos años tenías? 21 años en ese momento. O sea, con lo opuesto, porque no te habías... Con lo opuesto. ¿Y tus padres? ¿Y mi padre? ¿No sabían algo? Mi padre falleció cuando yo tenía 6 años. Y éramos muchos. Y mi madre, yo le dije, o sea, le había dicho que quería ver cómo encauzaba mi vida. O sea, de cómo en Marruecos, me encontraba, yo te digo, en Marruecos, en Marruecos yo era, digo, alguien, era un extranjero. Digo, aunque nací allí, soy un extranjero. Esa es la verdad. Y, total. ¿14 días ahí? 14 días. ¿Al quinto te lo entiendes? 14 días. Cuando me agarraron, me dijeron que me ibas a entregar a... Cuando lleguésemos, cuando llegáramos a Río de Janeiro. Pero luego hay una negociación, gracias al primer oficial del barco. Y entonces queramos que no me entregarían, pero que me dejarían aquí en Montevideo. ¿Por qué motivo Montevideo? Porque en Brasil, en ese momento, como gobernante estaba Cheturio Vargas. Y en Argentina estaba Perón. Entonces, el lugar más aceptable para dejarme era Montevideo. Y bueno, llegué el 14 de noviembre de 1952, el mismo día que estaba cumpliendo 22 años. O sea, yo cumplí los 22 años de acá, el día que llegué, con los puestos, sin familia, mirando. Pero, ¿sabes lo bueno? Parece mentira. A mí esas cosas no me asustaban. Sinceramente, no... ¿Quieres ser un aventurero? Sí, de tercera, un aventurero. Yo me preocupaba mucho del asunto. La cosa es que en el barco me dijeron si quería trabajar para hacer algo. Yo dije que sí. Y bueno, no tenía obligación, pero yo lo hacía. Y los marineros me decían, no, Aurelio, no trabajes. Tengo una empresa muy grande. Pero yo igual hacía pequeños trabajos así. Y el resto de los nueve días que te tocó ahí, ¿dónde dormías? Bueno, ahí se sigue durmiendo en el mismo lugar. En español. Pero entonces me dieron una lona. Había una lona, mejor dicho, entonces me dejaron dormir ahí. Y bueno, ahí iba todas las noches, levantaba la tapa. Y dormía ahí. Claro, es todo un problema, no es fácil. La cosa fue que cuando llegamos a Moteo, me dejaron tres días escondido. Porque querían que los pasajeros pensaban que me habían entregado en Río de Janeiro. Así se sacaban problemas de arriba. Y cuando llegamos acá, cuando los pasajeros, cuando llegaban a un puerto, bajaban, recorrían, compraban recuerdos y demás. Y bueno, entonces cuando salieron los pasajeros, me llevaron a mí al comedor donde comíamos con los marineros. Y ahí había una rueda de marineros junto con el primer oficial. Y el primer oficial, que se portó siempre muy bien conmigo, dijo, bueno, él, aunque le hemos dicho siempre clandestino, tiene un nombre, se llama Aurelio, dijo el primer oficial. Me emocionó, dice, pero tus compañeros te quieren hacer, te quieren dar algo. Y me dieron una especie de servilleta con algo adentro, así, como una bolsa. Y eran miles de liras que habían hecho una coleta. Para mí, eran miles de liras, que al cambiarlo en la época, eran 36 pesos uruguayos. Vamos a aclarar, con un peso viajaba 12 veces en Hondibú, en aquel tiempo. O sea, no era poca cosa 36 pesos, era mucha plata. Y bueno, los primeros días dormía en intemperie. ¿Y te bajaste sin problema? Me bajé en el puerto de Montevideo. ¿Y las autoridades aduaneras en Montevideo no te controlaron la inmigración? O sea, llegamos a Montevideo, los pasajeros habían bajado, me dieron la bolsa con la plata y decían, mira, ahora cuando bajes, si el marinerito que está ahí abajo te pregunta algo, dice que no le pregunto a nadie nada, bajaba y dice, tú le dices que eres pasajero en tránsito para Buenos Aires. Pero bajé y el marinero no me preguntó nada. Pero yo siempre viví con mucha experiencia, todas esas cosas, esas pillerías para mí eran un juego, no había problema. Entonces, lo que sí observé, en la puerta de entrada al puerto, sí, pedían documentos a la gente que entraba, pero no pedían nada. Entonces, caminé y empecé a caminar y doblé a la izquierda y me encontré en la Plaza Independencia con la Estatua de Artigas, el Palacio Salvo. Y caminé por 18 de julio, cambié las liras, me dieron 36 pesos. Y bueno, caminé, caminé, y en la noche, sin documentos, sin nada, además con la experiencia de la prisión en Casa Blanca, con mis 18 años recién cumplidos, yo dije, no voy a ninguna pensión ni nada por el estilo, me quedé en la calle. Y dormí entre matorrales, hasta cerca del Palacio de la Luz, ahí tirado, y así fueron varios días. Hasta, parece mentira, encontré, un poco buscando por dónde sacar la cabeza, me encontré en la ciudad, en la, sí, en la parte de la ciudad vieja, un viejo mural que ponía reunión antifranquista en 18 de julio 1327. Pero era una fecha ya pasada, pero la dirección, Casa de España ponía. Y dije, era domingo ese día. Digo, voy a ir hasta allí. Y acabé caminando y llegué al 13, 27 y 18 de julio. Y ahí veo una bandera republicana. Digo, ¡pa! Estos son los míos. Entonces, entré, era un lugar, era un lugar social donde se entraba y salía libremente. Entonces, entré, y ahí me encontré frente a un gran salón, y no había nadie, toqué las palmas, y salió una señora bajita, una tal Celia. Y cuando me vio desprolijo, sucio, la mujer se asustó. Entonces, yo le dije dos palabras, no, mamá. Dije, no se asuste, señora. Y decirle esas dos palabras, me dijo, pero, tú eres español, me dijo. Digo, pero, ¿qué te pasa? Digo, mire, le cuento, y le conté. Y ahí vino la solución. O sea, dice, bueno, mira, los domingos vienen los muchachos aquí, era domingo ese día, vienen a bailar. Muchos de ellos vivían en pensiones. Dice, vamos a ver si te encontramos en algún lugar para dar. Y, efectivamente, esa noche dormí en una pensión en la calle Joaquín Requina, Joaquín Requina, esquina buena, don Muchachito, un tal Juan y Camilo, me llevaron, le dijeron al dueño, mira, tenemos este problema, al hombre, no le gustó, pero aceptó. Y ahí me quedé, ahí, hasta el día, ya ves, ahora llevo aquí más de 70 años en Uruguay. Y, bueno, esa... ¡Qué divina historia! ¿Y la vas a escribir, esa historia? Mirá, siempre digo que la voy a escribir, la tengo escrita, pero, ¿qué pasa? Yo quiero escribir un montón de cosas entre ellos, porque el mismo, el viaje, el viaje de esos 14 días, no fueron, fueron, para mí, los recuerdos, digo, porque lo único que yo sentí, cuando estando allí, era afecto. O sea, yo fui prácticamente un niño mimado dentro de ese barco. Dijo, esa es la verdad, digo, los italianos se portaron, venían de todo tipo, pero sobre todo, de todo tipo de, o sea, egipcio, italiano, yugoslavo, venían. Pero, o sea, conmigo se portaron, la mayoría venían para Buenos Aires. Y, bueno, es larga la historia, tendría, pero algún día, yo quiero escribirla porque tiene su romanticismo, vamos a decir, porque hasta tuve un romance con una muchacha italiana, una pasajera en el barco, o sea, claro, con 21 años. Aparte era la cosa distinta, o sea, lo demás era, yo era el distinto, por esa razón.